Música Degrar a la Casa Blanca, este ritmo y fantasía Una guitarra, una guitarra no canta, canta mi Andalucía Degrar a la Casa Blanca, tú me vales en la playa Con tus ojos negros chiquitas y con tu boca enamorada Enamorada como tú, enamorada como tú Enamorada como tú, enamorada como tú Como tú, como tú, como tú Enamorada como tú Música 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 Degrar a la Casa Blanca, este ritmo y fantasía Una guitarra, una guitarra no canta, canta mi Andalucía Degrar a la Casa Blanca, este ritmo y fantasía Una guitarra, una guitarra no canta, canta mi Andalucía Música 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 Música